Hola a todos, bienvenidos a un video más en nuestro canal. Como pueden ver, hoy me encuentro sola. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy me tocó a mí hacerle algo especial a Daniel, pero no siempre van a ser bromas. Hoy va a ser un video más que especial. El cumpleaños de Daniel está a la vuelta de la esquina, así que yo me quise adelantar y le quería dar un regalo bien especial a Daniel porque lo tiene más que merecido. Le vamos a hacer pensar a Daniel que voy a conseguir un carro para mí, pero ¿qué es lo que va a pasar? El carro va a ser para él. Así que vamos a estarle pidiendo opiniones. Oye, ¿qué te parece? ¿Cuál te gusta? A ver a la final del video, ¿cuál escogemos? Pero antes de comenzar con este hermoso video, les pido para todos los que son nuevos que se unan a nuestro canal, que le den like y lo más importante, que se suscriban y que le den en la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video sean de los primeritos en verlo. Compártanlo con sus amigos para que cada vez seamos más grande en esta familia. Así que vamos a ver los carros. Bueno, como pueden ver en el lugar que me encuentro, estamos mirando ahorita carros. Así que como pueden ver, esta hermosura de Corvette es uno de mis carros preferidos, pero sé que es un poco caro. ¿O tú qué piensas de este carro, Daniel? Pues es una chulada. ¿Me lo piensas regalar o qué? No, es para mí. ¿Es para ti? Sí. Vamos a verlo. Miren qué hermosura de carro. ¡Asú! ¿Cómo me vería yo aquí sentadito? ¿Pero sabes qué es lo más hermoso de este carro? ¿Qué? El motor. ¿El motor? ¿Quieres escuchar cómo se escucha este carro? ¿Y tú cómo sabes de motores? Escúchale. Jenny. Daniel, pero si este carro es para mí. ¿Por qué estás montado ahí? Grábame, grábame, grábame para que me vean. Me vas a regalar un carrito, ¿ah? No. ¿Por qué? Te estoy diciendo que para mí, porque tú no me quieres regalar mi carro, entonces yo me compro el mío solita. ¿Cómo me vería yo aquí? A ver, quiero ver ahí en los comentarios cómo me vería yo aquí. Pero ¿sabes qué es lo malo de este carro ya que estoy mirando? Solo tiene dos asientos y nosotros somos cuatro. Entonces, mejor dicho, bájate. Espera, espera, espera. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé, pero no quiero tocar nada. Wow, la pantalla. Mejor bájate, Daniel, que son dos sillas. Jenny, ya viene mi cumpleaños. Somos cuatro. Ajá. Y yo el mío, ¿cuántas veces ha pasado en Navidad y no me has quedado el carro? Baby, ya viene mi cumpleaños. No, 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 no. Y esto es mucho juguete para ti, mira. Me tienes una sorpresita, ¿ah? Que no. Me quiero comprar mi carro. Es que se acomoda en la espalda. Ya bájate. ¿Aquí que se pone el teléfono? Mira. Ya bájate, Danielito, vámonos. Vámonos, por favor. No sé ni abrirlo aquí. Así que grábame a mí mientras muestro mi próximo carro. Pero tú entonces ponte de este lado o qué? ¿Cómo me veo yo? No, pues qué chulada. Pero espérate, creo que me veo mejor yo. No, me veo mejor yo. Si el carro es para mí, ¿cómo te vas a ver mejor tú? Es que este es un carro de hombres. Es también de mujeres. Hay carros para todos. Quiero que todas las mujeres que creen que este carro es para ustedes, por favor, dejen en los comentarios. Nunca van a ver una mujer en un Corvette. Otra de mis opciones es esta camioneta. Como ustedes saben, a mí me encantan las camionetas. Soy mujer, pero mi debilidad son las camionetas. Así que vamos a verla. Súbete a ver cómo te vas a ver manejándola. Me parece que está hermosa, pero algunos de los detalles que no me gustan es las maniguetas. Estas maniguetas a mí como que no es mi estilo, pero se parece que está grande. ¿Y esta parte de aquí te gustó o no? No. Tampoco. Solo que me gusta que está levantada y es blanca. Tiene buenas llantas. Sí. Miren cómo se ve por dentro. Acá sí cabemos los cuatro y tenemos... La pregunta, ¿sí te puedes subir en esa camioneta tan alta? Pues déjame, yo te muestro. A ver. Me tendría yo que agarrar de aquí, subirme aquí y ya. Te miras bien, pero ahí de pasajera. Como que yo quedaría bien allá. No. Mira, agárame aquí y les voy a mostrar a ellos. Mira, te voy a decir por qué. Porque los hombres agarramos y nos subimos el pantalón primero. Primero nos arremangamos el pantalón y sin usar nada. Mira. Qué obol. Qué chiquito. Qué chulada. Pero creo que me queda mejor a mí. Por favor, mujeres, apóyeme. ¿Quién cree usted que quedó mejor yo? Este es un carro de hombres. ¿Sí crees? Sí. Pero las mujeres también nos gustan los carros de hombres. ¿Sí? Sí. Para los carros no hay sexo. Bueno, vamos a ver el siguiente carro a ver si me convence más. Bueno, vamos pues. Quiero que le den una vuelta a esta hermosura de carro. También es como una camioneta, pero es cerrada atrás. Pero miren qué hermosura. Sillas de cuero. Una pantalla. Y esta es del 2022. Lo nuevecito que va saliendo. Esta camioneta sí. Aquí sí cabemos todos. Aquí sí cabemos todos. Miren qué hermosura. Me encanta. Me fascina. Aquí miren. Así llevamos al niño y la niña separados porque se la pasan siempre peleando. A ver, déjame dentro. Déjame dentro. Este hermosísimo. Porque mira. Hasta la puedes hacer más para atrás. Y para adelante y para atrás. Daniela, vas a dañar, Daniel. Ay, ay, ay. Mira, no sabe ni cómo meterse. Mira eso. ¿Quién se mete así a un carro? Todos. Mira, mira, mira. ¡Guau, Danielito! Es una chulada. ¡Ah, Jenny! Tiene para abrir techo. Tiene techo abierto. Lo que más me gustó de esta es la pantalla. Se ve como que... Está hermosísima esa pantalla. Eso es lo que sobresale en la pantalla. ¡Guau! Miren ese frente. Está hermoso. Imagínate. Me encanta. Me fascina. Imagínate aquí yo cómo iría. Mira, imagínate. Durmiendo como siempre se la pasa. ¡Uy! Este carro sí me gustó. Y me gusta este para que tú lo manejes. Sí, y acá sí vamos a caber todos. Yo descanso y tú manejas. Bueno. Bueno, hasta ahorita de los tres carros que me has enseñado, yo creo que más te sitúa es este. Es este. Ok. A ti. Bueno. Así que vamos a ir a ver el otro. Y creo que ya sería el último de nuestros carros. Sería el último que vamos a ver. Así que vamos a... Yo quiero ver cómo te vas a ver ahí adentro. Para que más o menos tenga una idea yo si te ves bien o no. Solo que pues la silla tiene que ir más aquí atragantándome porque estoy bien chiquita. ¿Soy de un metro ochenta? Un metro ochenta. Eres como de uno veinte. Mira, está hermosísima. A mí me encanta. Yo siempre... La pantalla fue lo que me... Hermosa. La pantalla fue lo... No será que aquí podamos poner YouTube y... Wow. Este carro está hermosísimo. No será que aquí podamos poner la imagen de suscríbete al canal de Danny Fit. Yo creo que sí. A ver. Ah, sí. Ahí salió. Sí, sí sale. ¿Cómo me veo? Por favor, coménteme por ahora cuál de los tres carros me veo mejor yo. Bueno, yo creo que a ti te queda más este. ¿Sí crees? Sí, yo creo que sí. Ahí también. Me encanta esto. Ese techo se abre. ¿Tú te imaginas? Está hermosísima. Ok. Vamos por el cuarto carro y ahí vamos a escoger cuál es el que mejor nos conviene. Así que vamos. Bueno, Daniel. Como puedes ver, esta es nuestra cuarta opción y nuestra última. Me encantó. Es blanca. Como a mí me gusta. Mira esas llantas espectaculares. Pero tiene algo muy malo. Está muy alta para mí. Eso es lo mejor. Pero pues vamos a darle un vistazo. ¿Viste qué hermosura? ¿Cómo se le baja? Para que uno se pueda montar. Una camioneta alta es lo mejor. ¿Sí crees? Para mí no, porque estoy bien chiquita. Pero pues mira qué hermosura. Darte una vuelta adentro. A ver cómo te parece. A mí me encantó. Me encantó. Me fascinó. A ver, yo tomo la cámara para ver cómo te ves. Está muy bonita. Pero yo creo que... A ver, yo quiero ver cómo... Me encanta. Lo mejor, la mejor parte va a ser cuando yo esté aquí arriba. Y es que la troca es para ti o para mí. ¿Pero no me la vas a prestar o qué? Que no. Es mía. Está muy bonita. Está muy bonita. Muy, muy bonita. Y lo que más me encantó de esta troca es que tiene que se le abre el techo. ¿Ya viste ese gran detalle? Oh, sí, es cierto. Se le abre. Mira qué hermosura. Se abre la de atrás. Sillas de cuero. Si es para ti, honestamente no te queda. Pero si me la vas a dar a mí, yo creo que sí me quedaría. Bueno, vamos a hablar un poquito. Así que agarra la cámara. Bueno, Daniel. Bien, como puedes ver, ya tenemos cuatro carros. ¿Ok? Vimos un convertible. Vimos una troca blanca también, pero tampoco. No fue de mucho de mi gusto. Vimos una Suburban espectacular. Y vimos esta. Quiero que me des tu opinión de los cuatro carros. ¿Cuál te gustó a ti? Pero déjame te digo algo bien rápido. Tu opinión solamente va a costar el 10% de mi decisión. O el 90% lo tomo yo. Pero pues tampoco quiero ser tan mala. Entonces mira, el 80% lo tomas tú. El 10% yo. Y dale el 10% a ellos que elijan. ¿Qué carro ellos escogerían? Perfecto. Para ustedes. Yo honestamente, para una mujer, a ti te queda la Suburban. ¿A poco? Un carro de esto es para hombres. Yo siento. Está muy alto. A ver, súbete para que veamos cómo te vas a subir. Les voy a dar la clase de cómo yo me subí. Porque esa es la pregunta. ¿Cómo se va a subir Jenny? Vea. Apenas ahí puede. Tendrías que traer una escalera todo el tiempo contigo. ¿Sí crees? Sí. Pero ¿me queda o no me queda? No. Es la pregunta bonita y millonaria. A ver, déjame. Voy de lejos para ver si te queda. Te ves una ratita, Jenny. Espérame, espérame. Jenny. Ese es un monstruo, Jenny. Jenny, ¿tú qué harías con ese monstruo? ¿Dónde lo vas a parquear? Déjame decirte que yo tengo dos metros de alta. Ajá. Como puedes ver. Sí, se puede ver. Muy bonito me bajó. Muy bonito. Me queda este carro espectacular. Me encantó. Mira al frente de este carro. Es que este carro está espectacular. Me encanta que tiene el blanco, el negro. Wow. Es un carro muy, muy bonito. Wow. Wow, no, no, no. Pero ya va a ser la hora de que yo decida qué carro me voy a agarrar para mí. Bueno, así que ayuden a Jenny, ¿qué carro ustedes escogerían? Yo creo que la Suburban, pero también sus opiniones va a contar. Así que en los comentarios déjenos saber cuál carro les gustó más. Wow. Yo personalmente estoy entre el primero y esta hermosura. Ah, bueno. Solo que el contra de este carro... Ya, yo creo que se va a ir por la Suburban. Yo creo que sí. Quiero ver en los comentarios. Yo creo que sí me voy por la Suburban. Bueno, así que déjenme pensarlo un poquito porque les tengo una sorpresa bien grande y que no se la esperan. Bueno, como pudieron ver, ya fuimos a ver cuatro carros. Todos muy hermosos, espectaculares. Yo me puedo decir que si hubiese sido para mí entre esos cuatro, yo hubiese agarrado la Suburban. Un carro espectacular, más que grande y caben bastante personas. Así que ya más o menos pueden ver por dónde me voy yo. Pero acuérdense, el carro no es para mí. Entonces también hay que tener en consideración eso. Pero vamos a ver la reacción de Daniel al ver el carro que le tengo en la parte de afuera de la casa. Vamos. ¿Cómo te sientes? Bien. Tenemos pastel, mira. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Mirani, mira! ¡Vamos! ¡Mamá, rápido! 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 Pero bueno, le queremos decir que le tenemos, Daniel, una sorpresa. Así que, por favor, ponte para taparte los ojos. Ok, ok, yo me lo puedo. No me vayan a echar en la cara, eh. No me vayan a echar. Ok, ven, ven. Oh, madre. Yo no sé si confiar en ustedes. Confía en Melani. Confía, confía. ¿En Melani? No, pues ya. No, Melani se quedó con... Espérate, Melani se quedó con el pastel. Espera. Es madre. Ahorita regresamos, vamos a dar sorpresa. Quiere primero lo primero. A ver, yo llevo el pastel. Ok, mami, llevo el pastel. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Con cuidado, por favor. Todos con cuidado. Cuidado con Melani. Con la niña. Cuidado, Melani. Espérate que vas muy rápido. Más despacio. ¿Me tienen una fiesta sorpresa o qué? No, ¿cómo crees? No hay tiempo ni dinero. ¿En qué ver? Espérate un momentico. Yo pongo el pastel. Deme un segundo. Deme un segundo. Para acá, para acá, para acá, para acá. Vamos hasta afuera. No me voy a dejar en el frío, ¿eh? Ahí te quedas. Ok, ok. ¿Aquí? Ahí, Danielito. Ok, ok, ok. Así que quítese. Quítese la cosa. El tapa ojo, por favor. La verdad. ¿Qué ves? Por favor, cuéntanos qué ves. Ese es tu regalo de cumpleaños. Más que merecido lo tienes. Has hecho muy gran esfuerzo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa, Bani? Vamos, pa. ¿Qué pasa, Bani? Cuéntanos. ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? No sé. ¿Qué pasa, Bani? ¿No lo crees? ¿Qué pasa? Oh, my God. ¿Ese es mi regalo? ¿En serio? Sí. Levántate. No te creo. Sí. Levántate. ¿La camioneta que fuimos a ver ayer? Sí. ¿Cómo te parece? Pablo, mira, Pablo. ¿Un regalo así? Este cabrón sí es un buen caro. Solamente alguien como tú lo mereces. Oh, wow. Este cabrón sí es un buen caro. Vamos. Mira, mamá. Vamos a ver el caro. ¿Tú lo quieres saber? Wow. ¿Qué sientes? Cuéntanos. Háblanos. No, no, me quedo sin palabras. ¿Qué tienes? Es el carro que siempre he soñado. ¿Sí? ¿Sí? Es el carro de mis sueños. ¿A poco? Sí. Pero déjame decirte que con mucho cariño, mucho amor lo agarramos porque sabemos que lo tienes más que merecido. Has hecho un gran trabajo. Sí. Me lo merezco. Así que, párate. Ok. Párate. Párate, párate. Párate, Vanicito. Así que, quiero saber si están todos listos para ver la gran sorpresa que le acabamos de dar a Daniel. ¿Crees tú que estén listos ellos? No creo. Así que, les voy a mostrar. Sí, no estoy en cuenta. Este fue el gran regalo y esta fue la que yo escogí. Si creen que no es... Así que... Si no creen que es bueno... Quiero que la vean. Si no creen que es bueno, mira. Miren eso. Lo abres. Está hermosa. Y sale. Este es el nuevo carro. Por este fue el que yo me decidí. Quiero ver en los comentarios si hice muy buen trabajo al escoger esta camioneta. Yo creo que fue la mejor de todas. La mejor. Pero quiero ver sus opiniones en los comentarios. Y no se les olvide desearle un feliz cumpleaños a Daniel porque más que merecido lo tiene. ¿Qué opinas? Para los que me quieran desear un feliz cumpleaños en vivo, voy a estar esta noche en Twitch jugando videojuegos con todos ustedes. Así que si quieren entrar a esa plataforma y desearme un feliz cumpleaños, voy a estar ahí de 8 a 11 de la noche. Y ahí también voy a estar yo. Y si no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a que se suscriban y que le den like a este video y que lo compartan. Y como les digo, déjenos nuestro comentario a ver cuál de las cuatro camionetas que estábamos mirando a ustedes les gustó. Y vamos por los 5 millones. Chao. Así que como pueden ver, ese fue el regalo de cumpleaños de Daniel. Siento que hice muy buen trabajo. ¿Crees que le hice buen trabajo o no? Muy, muy buen trabajo. Pero creo que Melanie fue la que se llevó aquí los créditos. ¿Sí? ¿Sí, verdad Melanie? Ah. Ahí está. Pero yo compré el pastel. Ok. Pero el pastel. Ahí está el helicóptero. Y siempre que hacemos un video sale. Ahí viene. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va.